Todos los 18 de julio duele lo mismo, duele jodido la impunidad. Y a mí, como judío especialmente, como argentino y judío, como judío argentino, me duele recordar ese momento, una explosión que se convirtió en columna de humo, relativamente cerca de casa, cuando yo era un preadolescente, la sirena, obviamente la desesperación de todo un país víctima de un segundo atentado terrorista, porque hacía dos años habían volado la embajada de Israel. A esta altura, 30 años después, solamente la verdad puede llevar algo de reparación y algo de justicia a los familiares y los amigos de las 85 víctimas, judías o no, que hay un montón que no lo son, de aquel atentado a la AMIA. Por fortuna, el nuestro es casi siempre un país de paz, y por eso recordamos el 18 de julio como una fecha negra, porque no tenemos tantos atentados como para que se pierdan en la memoria. Recordamos muy nítidamente ese 18 de julio de 1994, la marcha de los paraguas después, reclamando justicia, todos esos primeros años del menemismo, sembrando pistas falsas para encubrir a los verdaderos responsables, y después la desviación imperdonable de una investigación que todo el tiempo el Estado boicoteó, desviación que fue a alimentar los intereses de un sionismo que es muy poderoso, que pretende erigirse como la única voz de los judíos, y que en este momento está librando una guerra, en nombre de todos nosotros, sin habernos preguntado. Una guerra que es una masacre en realidad. Hoy habló el titular de la AMIA, a la mañana, habló en el acto oficial, Amos Linetsky, que expresa una corriente de la comunidad judía que históricamente fue minoritaria, que son los más ortodoxos los que hacen de la religión, de la liturgia judía, una forma de vida que otros, los que no lo hacemos, decidimos no adoptar. Y entre otras cosas, Amos Linetsky, en nombre de todos nosotros, sin preguntarnos, dijo esto. No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas, te creo hermana, o ni una menos, tengan una letra chica que no leímos y dice, salvo que sea judía. Sí, así como escuchaste. El presidente de la AMIA, muy a tono con la época, muy a tono con el estilo de Milley, se mandó en el acto por los 30 años del atentado a la AMIA contra el feminismo. Pero no solo contra el feminismo. También dijo que la Cruz Roja había colaborado con los nazis, también culpó a UNICEF porque no reclama contra los asesinos de jamás por los chicos muertos o secuestrados en el ataque terrorista del 7 de octubre. Atacó a los organismos de derechos humanos argentinos que son heroicos, que construyeron nuestra democracia porque no se pliegan a su discurso. Al discurso que, soslayando una realidad que se vive desde hace muchas décadas, el conflicto en Medio Oriente, alimentado por Occidente todo el tiempo con armas y con dinero, desangra a dos pueblos como el árabe y el judío. Atacó Linetsky a Bolivia. Dijo que era una vergüenza que hayan celebrado acuerdos con Irán porque habían muerto en la AMIA seis bolivianos. Entonces es una vergüenza Bolivia, es una vergüenza Brasil, son una vergüenza los gobiernos. Justo de casualidad son todos los que Estados Unidos considera enemigos y aquellos donde Estados Unidos pretende poner un pie, también con su ejército, y donde interviene, por ejemplo, fogoneando golpes militares, como el de Yanín Áñez. Yo creo que culpar a UNICEF, a Bolivia, al feminismo, a los organismos de derechos humanos por estos 30 años de impunidad es desviar completamente la cuestión y mezclar todo, mezclarlo todo para ocultar complicidades y para justificar una masacre, la masacre que está teniendo lugar en este momento en Gaza. Humildemente, y humildemente porque sé lo que viene después de que uno dice cosas así, son muy violentas las amenazas que sufren quienes se apartan del libreto oficial en esto. Humildemente, como judío, como argentino, como porteño, además, que estaba muy cerca de aquella bomba ese día, creo que la dirigencia comunitaria está librando otra batalla, otra guerra, aunque de vuelta, decirle guerra a lo que pasa en la franja de Gaza es una exageración imperdonable. Linetsky reclamó contra el Código Procesal Penal porque el juez, supuestamente, lo cito textualmente, el juez que tuvo que investigar el avión venezolano con tripulación iraní no contaba con las herramientas para retenerlos por terroristas. Aquel avión venezolano con tripulación iraní fue una construcción de Estados Unidos para demonizar a una Venezuela a la que hostigó con expropiaciones y bloqueos más allá de las barbaridades antidemocráticas que llevó adelante Nicolás Maduro como reprimir opositores, prohibir candidatos opositores o directamente encarcelarlos en caso de que no estuvieran de acuerdo con él. Ahora, ¿hay que estar de un lado o del otro? ¿En esto? El titular de la AMIA también reivindicó al fiscal asesinado horas antes de comparecer ante el Congreso de la Nación por Natalio Nisman a quien pidió un aplauso a quien nadie probó que nadie hubiera asesinado y él lo tomó así como un hecho. Dijo que países de la región que no declaran a Hezbollah como terrorista o que firman acuerdos con países como Irán son una vergüenza. Pero en cambio valoró la decisión de Milley ahora de declararle la guerra a Hamas. Claro, hoy Milley promulga un día de duelo nacional por el atentado a la AMIA y se angustia por lo sucedido en tiempos de Menem pero dice que Menem fue el mejor presidente que tuvo la Argentina y lo reivindica incluso con ese costado en su gestión. Victoria Villarruel que ahora también se hace eco del discurso sionista decía que el de Menem había sido un gobierno que hizo estallar los depósitos de Río Tercero para encubrir su complicidad con los atentados de la Embajada y de la AMIA hasta hace muy poquito y tanto Milley como Villarruel el año pasado votaron en contra del proyecto para que el 18 de julio sea siempre día de duelo nacional. Milley y Villarruel incluso los condenó la DAIA en ese momento sacaron un comunicado la delegación argentina israelita para condenarlos. Ahora esas mismas instituciones los bancan como presidente y vice porque ellos a su vez bancan la masacre de Gaza. Ayer de hecho hubo un congreso organizado por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano que alimentan muchos magnates argentinos judíos un seminario que se llamaba Building a Safer Future directamente en inglés estaba hecha la convocatoria Building a Safer Future o sea construyendo un futuro más seguro esa seguridad que imaginan los halcones de Netanyahu es la seguridad de los drones de las bombas de los 40.000 muertos mayoría mujeres y niños y ahí en ese lugar Milley dijo esto No hay nadie razonable que dude que sectores del gobierno fanático de Irán están detrás de estas atrocidades es la misma mano negra que hace poco la justicia argentina terminó de ratificar como responsable de los atentados en nuestra tierra El terrorismo de ese trágico 7 de octubre es exactamente el mismo terrorismo que nos atacó nosotros hace 30 años Yo no pensaba hablar de esto hoy en la editorial la verdad me pone muy triste me pone mal en un rato van a escuchar acá la voz de una familiar de la esposa de un muerto en la AMIA que es muy valiente que ha denunciado esto durante todos estos 30 años Yo no pensaba hablar del asunto hasta que lo escuché al jefe de la AMIA en ese discurso hoy a las 9.53 Porque Milley en esto como en muchas otras cosas es un fantoche así como dice una cosa dice la contraria al toque así como dice esto sin tener ninguna prueba porque nadie nadie tiene ninguna prueba de que Irán haya organizado esto sino más bien hay pruebas de lo contrario de que el Estado argentino trabajó para encubrir a los responsables es mucho más grave lo de estos otros socios de la impunidad porque de vuelta en Argentina hay paz hay una crisis hay un quilombo económico hay un montón de cosas malísimas pero hay paz y ayer el mismo día que atacaba a Irán Milley acababa de atacar a Francia a los franceses de ascendencia africana porque dijo que es verdad lo que decía la canción racista y al Estado francés en general porque su vicepresidenta dijo que eran colonialistas bueno la paz es algo que hay que cuidar y más cuando hay un tipo al frente del poder ejecutivo que anda diciendo barbaridades por el mundo a quien se le canta en función de sus intereses que son de vuelta los de un sector muy pequeño los de un sector muy radicalizado y muy pequeño ese sector muchas veces quiere expropiar nuestra voz y hablar en nuestro nombre bueno hoy no hoy no pasaron cosas con Alejandro Bercóvich hoy hoy hoy